Lola ¡Imanol, Imanol, Imanol! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¿Y el Ángel un saludo? ¿Puedo ir a la puerta? Y aquí. ¡Amora, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Pues, please, please! ¡Pues, ok! ¡Pues, give me your mouth! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! Y este es el director. Gracias por ver el video.